Hace ya varios años vengo desarrollando una visión propia de las fuerzas que moldean a la humanidad. Se me hizo bastante evidente que en general las personas que podemos caracterizar como malas tienen más influencia en los acontecimientos que las personas buenas. Y parafraseando a Marx me atrevería a decir que la historia no es más que el enfrentamiento entre esas personas malas. En el centro del poder siempre hay una persona malvada que hace que el poder funcione como tal. Esto es lo normal. A veces alguna persona con buenas intenciones y de buen corazón, por razones fortuitas, se encuentra con poder. En estos casos el poder corrompe a esa persona amoldándola a la institución. Pero si por alguna razón se mantiene inflexible, entonces lo más probable es que sea sacada de ese puesto o liquidada. Las instituciones necesariamente amoldan a quienes pertenecen a ella y en un sentido inverso, éstas pueden modificarla por ser parte de ella. Son los psicópatas quienes más talento natural tienen para escalar dentro de estas estructuras y los pervertidos los mejores mandos medios. Esta naturaleza inherentemente corrosiva del poder hace que no pueda existir normalidad cerca de él. Las personas normales no pueden tener el poder y el mejor lugar donde pueden desarrollar una vida sana y virtuosa es bien alejados de él. Esto no es un llamado a la inacción y la apatía, sino reconocer que el camino al poder es uno que una persona de bien no puede recorrer sin dejar de serlo. Frente a esta naturaleza del poder surge la cuestión de cómo enfrentar como individuo las injusticias nacidas del ejercicio del poder por parte de otros. Creo que algunos casos extremos nos permiten ver mejor este enfrentamiento y la manera de seguir siendo digno a pesar de las malas circunstancias. Un ejemplo que me gustó mucho es el de Wolfgang Nisse, un adolescente miembro de la colonia Dignidad, secta cristiana alemana instalada en Chile. Él no pudo aguantar el ambiente opresivo de ese lugar por lo que eligió escapar. Al optar por irse rompió el esquema de lo que se esperaba de él como miembro de esa comunidad. Su acción significó ciertamente egoísmo, pero justamente este egoísmo le permitió superar las barreras psicológicas que evitaba al resto poder ser libres. Este egoísmo radical parece ser una buena herramienta a la hora de enfrentarse al poder justamente por llevar a una persona a centrarse en sí misma. En el caso de Wolfgang, su acción no tuvo en cuenta las posibles repercusiones negativas sobre los que quedaban atrás. El imperativo de la búsqueda de su propia libertad se sobrepuso a todo lo demás. Esto puso en movimiento los mecanismos del poder que deseaban volver a cierto status quo, roto por el escape de Wolfgang, ya que la cúpula temía que los crímenes sexuales y otras índoles se hicieran públicos y llevaran a su propia caída. La respuesta de la colonia fue la construcción de un hospital para atender a las personas pobres que vivían cerca. Esto fue un éxito rotundo. La imagen de la colonia Dignidad vio una mejora importante en sus alrededores y en Chile en general. Decenas de miles de personas se atendieron y muchas vidas fueron salvadas. Wolfgang había, por su egoísmo, salvado a cientos o miles de personas. La inherente maldad del poder tuvo que ser canalizada a algo que terminó sirviendo a los más indefensos. Su actitud me hizo recordar la actitud de Conan el Cimerio, personaje creado por Robert E. Howard. Conan es en cierto aspecto lo que algunos llamarían un hedonista que busca el placer y los excesos. Pero justamente por ser vital y buscar su propia gloria y satisfacer sus deseos, su actitud termina siendo heroica y beneficiando a muchas personas. Esta actitud de indiferencias al poder sumada a su propia búsqueda personal hace que Conan pueda ser libre. Su enfrentamiento con los poderosos se da cuando estos se meten en su camino. Y cuando esto pasa, Conan es implacable con ellos. Evidentemente no vivimos en la era imaginaria en la cual Conan existía. Pero sin duda hay que reivindicar a los Conan de nuestro tiempo. Que buscan su bienestar aún frente a un poder que parece imposible de derrotar. Y que con eso provocan distorsiones en el campo del poder que terminan haciendo un poco mejor a nuestro mundo. Así que bueno, espero que les haya parecido interesante el video. Está basado en un artículo de mi blog Hiperfuentes. Visítenlo, link en el primer comentario, en el comentario destacado. Agradecimientos también especiales a los Patreon que apoyan a este canal y a mis otros canales. Ultra Argentina y Megavisión Mundial. Nos vemos pronto. Saludos. Ah bueno, déjenme en los comentarios obviamente qué pensaron de esta reflexión mía. Saludos.